¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y claro que sí, seguimos con la serie Traffic Hazard Como veis, este es el último coche que vimos ayer No lo truñamos, pero sí que lo vimos, así que es para su truñearlo otra vez Porque fue muy vago Coirá Alvarator 087, que es un puto vago también Bueno, entonces pasamos al siguiente coche Y claro que sí, es un BMW X6 Lo vamos a pintar, mi mano He tenido este color, ajá, ajá Ahora le ponemos las llanticas Y ya está pasturado, vamos a pasar al siguiente Como veis, es un coche policía Bueno, es policía, 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 policía Las negritas Las negritas Y ya está pasturado, vamos a pasar al siguiente Le ponemos las llantas de Hunnican Ya que sí, le ponemos el lógico Lógico, lógico Ay, perfecto, está muy intenso Espérate ahora, eh A ver, el cabrón, claro, perfecto Como veis aquí, el Aston El Ferrari, perdón Ah, no sé, está No hay mucha pera, me da igual Bueno, le ponemos las llantas de Fer A ver, el cabrón Y ya está ya terminado Este es mi favorito Es un Aston Martin Lo pintamos de gris, ¿cómo no? No sé, eh Ahora ya es Bond A lo Hammer Bond Y ahora llega lo gordo Tom, Tom Tom, Tom Tom, Tom Tom, Tom, Tom Ya lo tenéis, chicos Ay, qué guato Aquí no tenéis, chicos Mi catechón Y todo este juego Para que sé Bueno, yo voy a ir con el Fucking último Y las botas de enero Por esto Un poco más increíble Que es de oro Por favor, está todo tocado Por eso Por eso No, no No ¿Quién está Lo tenía ya, coño? No 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 un poco de agua ya está y hay un poco de agua no, estoy seguro no, estoy seguro no, no, estoy seguro no, no, no no, no no, no no, no 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 me gustó no me gustó ya 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 me gustó la serie que pena me gustó me gustó me gustó la verdad porque me ha encantado hacer el que vea me gustó y la hostia que vea también me ha encantado ahí eso es y las llantas son malas hay que ver que es que es la química llanta que yo digo un poquito es parada si pasa que no lo sepa Bugatti es el grupo A y es el grupo A es Audi el el Seat el Volkswagen todas las muertas son del grupo A si es una muertas y no Ducati Ducati es de el grupo A y una de las muertas más que ahora me gustó no sé el carro es que es cosa que hacen que hacen los putos más no los putos y 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 el no 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 y por que no mi loro aquí está el bugatti le voy a quitar las llantas es que no tengo miedo vale os estaréis muriendo vale pero vamos a estar levantados eh estoy muy contenta de morir son de audi bueno estoy teniendo que no me van a ver pero Otras puedo dejar las de audio Aunque son más sports Pero sé, sé, sé La voy a bajar, la voy a bajar Nada, te voy a bajar 3, 2, 1 Y la bestia llega Tom, tom, tom Decirle que no es esto De verdad, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entonces probablemente Tengo que ir Completamente Y 3 Y 2 Y 1 A ver, quiero hacer una fórtica No, 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 no No, 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 no Trae el fórter Voy a hacer un fórter Cosa que no voy a descargar Ja, 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 ja Entro en qué ¿En qué? Sí, ve, qué Cáceles invertidos Inmersión ¿Qué es eso? Sí, alta, calidad La calidad de la hostia No es lento va perfecto Paco, tienes que ir ¡conio! con el coche de policía policiales ¡ay, qué bueno! me voy a morir, me voy a morir ¡me voy a morir! me voy a dejar de persecución policial ¡no! ¡ah! no, 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 no no, 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 no no, no, no no ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!